Amigos, ¿cómo están? Ya nosotros estamos casi listos para recibirlos. Ya puse la mesa del café, del chocolatito calientito, las galletitas, el snack. Aquí ya saben que vamos a estar en el 5205 G Street, la comida es gratis. Y mercancía buenísima de Target, de Home Depot, de otras tiendas también por ahí. ¿Cuál le gustó de ahí? ¿Hay alguna herramienta que conozco usted? Porque ya sabe que a veces hay unas cosas que dices, es una cajita y salen 300 dólares en la tienda. Salen mucho de eso. Hace ratito estábamos mirando una, un señor se llevó una paleta y le salió uno de esta marca, de la caja roja. Y lo escaneamos y salía 399, una sola cosa. Entonces te salen un montón de cosas así bien caras. Me gustó su idea que dice. ¿Cuál idea? De venir en la mañana. Sí, ¿verdad? También es una buena opción, digo. Pero, como te digo, de venir en la mercancía la verdad es la misma. Solamente es el hecho de que está recién llegadita. Ahorita toda esta está recién llegada también, nada más que llegó a las 10 de la mañana, ¿sabes cómo? Pero toda esta recién llegada. Ya se han vendido muchos, pero pues toda está buena, ¿verdad? Toda está buena y mañana llega más. Chequen nomás, ya está la cebollita, lista el cilantro, la salsita, los limones, la carnita. Ya anda por acá ya trabajando. O sea, amigos, yo les invito a que vengan y prueben el rico sazón de pineras taquizas. Está súper deliciosísimo. Te recomiendo que vengas y lo pruebes. ¿Qué crees? Aquí en la subasta, gratis, amigos. Vas a venirte a comerte unos ricos tacos. Aquí está la información, miren, de nuestro amigo Franco. Se la rifan con el sabor tan rico y tan delicioso. Ya la gente está haciendo fila acá de este lado porque están a recibir sus taquitos gratis. Y ya están esperando por su comida. Y estamos a punto de arrancar la subasta del día de hoy. Así que muchísimos pales disponibles. 9-0-0-1. ¡Mira nomás, chulada! Ya tienes tu número. La voladora, está un cinta, un tanque. Bueno, trae de todo esta. Es increíble. Mira nomás. Chavita. I love you, mate. Ok, mis amigos, vamos a abrirla. Chequenla ahí. ¿Cómo no? Ábranla, por favor. Esa, porpresa, prevítesela. Mira nomás, qué chulada. Lástima que se fue el dólar, man. ¿Listo? Échalo ahí abajo. Vamos a echarlo ahí. Mira nomás. Todo junto, todo junto. Se va. 50. 50. 100. 150. ¿Qué? 250 por todo. 250 por todo, señor. Ahí está, mira. 300. 300. 300. 300. 150. 150. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!